Música 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 Estamos de vuelta chicos Música Estamos de vuelta, en el juego de hambre Y la concha de la hora Y el lag de la puta que me salió No, bueno, ya empezó No vas a encontrar una mierda, lo único que tengo Es una puta pedorra Tengo una papa Tengo un papu Una papa Música 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 vamos a dónde vas pelotuda no te caes ve el chabón, ve el chabón acá vaselo, ven, ven ejé, ejé, ejé yo voy a la orilla ay, pero tengo la pelotuda esta aca no importa, no importa no, adónde esta, que la puta tiene espada What the fuck, what the fuck, sal... salí el carajo Ayúdame, ¿qué tiene? ¡Palo! ¡Tiro un palo! ¡Palo! ¡Tiro un palo! ¡Palo! ¿Listo? ¿Se cayó? ¿Se cayó? No, si hay una tiana ahí ¡Coda puta! Yo lo hago más fácil No, es que tengo poca vida ¡Tengo manteca! ¡Manteca! Yo tengo un palo y dos enderpresses Me voy a hacer una ¡Para hijo de remil! ¡Puta! ¡Me vas a matar! ¿Viste un corazón hijo de puta? Bueno, para que tomamos una manzana dorada No, Alejandro, no confío más en vos Parece que va a terminar ganando el Kona porque se choleó todo La concha de tu madre No me te arruinarás, yo solo intenté matar ¿Dónde están? ¿Dónde están? Si la vida te da limones, Ash Ketchup Si la vida te da limones, Ash Ketchup El tomate es pelotudo El tomate es pelotudo ¿Qué me da tanto? Ya se ha quedé hecho un col de bolos Yo les com acabar loco Hazos no, hazos! Pero ese es si el colambulo Ve, parece que es hijo de chicaio ¡RICO PA! ¡LO QUE TOCÓ! ¡Eh, guay chó! ¡Ya la cabeza de cuero! ¡Eh, yoko vamos a jugar fútbol! ¡Vamos a jugar fútbol con los zomis! ¡Vamos, fútbol con los zomis, loco! ¡Fuera! ¡Eli! ¡Pasa pollo! ¡Vamos a tomar la birra, Eli! ¡Ay, para hijo de puta! Farfa, ¿tenes todos los corazones? No ¿Cuánto saca esto? ¿Cuánto saca? ¡Para hijo de puta! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Comence uno full iron, a ver si lo mato A ver hijo de puta, a ver hijo de puta ¡Lo mato! ¡Lo mato! ¡No! ¡No! ¡Ya tengo medio curas! ¡Oh! ¡Que lo mierda! ¡Lo recomo! Bueno, tienes que ganar ¡Pero que te salga! A mi todavía nadie me pego ¡Toma! 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 ¡Pero todo! ¡Quete! Me acuerdo que la gente tiene un espadazo ¡Poniste! ¡No! ¡Estás campeón! ¡Ponke! La guerra llega de Conan, pero como se acabó muriendo ¡Ponchate! ¡Oh, puta! Vamos a ganar esta vez. Bueno, Conan, tenés que ganar, acordate de eso. Ah... Good things, good things. ¡Arrajemos, arrajemos, arrajemos! ¡Oh, sí, sí! Hay uno que tiene espada, hay uno que tiene espada. Dale, parfa, vení por acá, vení por acá. ¿Dónde? ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Guarda con los palos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! No, chabón, se arrepentiste. Se arrepentiste. Se arrepentiste la mierda. Estábamos yendo por el mismo túnel, güey. ¡Yo no! A mí me agarró uno con espada de hierro. ¡Oh, güey! No puedo creer que me maten con una asada. ¿Te mataron? Nos caí. ¡Déme comida, pasto! Estoy huyendo. Salen objetos mágicamente, es como chuletas de vaca. ¡Papas! ¿Cómo que chuleta? ¿Yanky? Bueno, se ven bife. ¡Carn Argentina! 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 ¡Una cama! Este video es auspiciado por carne. Siento que me voy a caer. ¿Dónde está? Siento que estoy yendo hacia una trampa. ¡Atra estoy yo! ¡Ah! ¡Bien! ¡Yo sabía que era una trampa, eh! ¡Hijos de puta! Vos tenés un arco, dice. ¡Buenas, English! ¡Ey, parate! ¡Está yendo el carajo acá! ¡Uy! ¡Un jugador! ¡Hijos de puta! ¡No! ¡Uy! 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 ¡Mirá! ¡Se robó la noche! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo no los veo! ¡Ah! ¡Va a ganar el Conan! ¡La puta madre! ¡Ese es parte bueno! ¡Porque es el objetivo que tenemos actualmente! ¡Pero! ¡Es re triste que esté tan mierda! ¡Che! ¿Dónde están? Tengo una espada de hierro para... ¡Un templo! ¡Que yo quiera! ¡Che! ¡La puta madre! ¡Respondan! ¡En qué templo! ¡Yo voy a volver al principio! ¡Nos encontramos en el principio! ¡Dale Conan! ¡Apurate! ¿Qué? ¿Qué querés? ¡Aquín querés! ¡Ah! ¡Es el Smug! ¡A ver! ¡Para! ¡Para! ¡Aaah! ¿Qué pasó? ¡Para! ¡Para! ¡Salí bien! ¡SACRIFICIO! 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 ¡Ah! ¡Me muero yo! ¡Ah! ¡Al agua! ¡Al agua! ¡No llego! ¡Es que todavía me quedan 10 corazones! ¡Tení una matana! ¡Oh sí! ¡What? ¡Un Creeper! ¡Aaah! ¡Contrame! ¡SACRIFICIO! ¡Eh! ¡Para! ¡Estaba ordenando el inventario! ¡亞! ahhhhhhhhhhhhhhhhhhh me quiero decir 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 ahhhhhhh jajaja jaja salio volando volé a la mierda boludo que estambio bueno señores estamos de caer en la mierda esto what the fuck ahhhh no 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 que esta pasando no entiendo nada me voy a morir ¿y esto como lo que pasó? ¡Tira una! ¡Tira una! ¡Moriste vos! ¡Moriste! ¡Frandon no sé cuánto más! ¡Conan! ¡No te mueras Conan! ¡Estás jodiendo que tengo un equipo de mierda! ¡Voy a morir! ¡No, no, no! ¡Vos nos vas a morir! ¡Yo me los mato a todos! ¡Conan! ¡Conan! ¡Esta la te voy a cagar! ¡Hijos de puta! ¡Vámonos! ¡Conan! 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 ¡Hijos de puta! Gracias por ver el video.